Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Manandúa Noticias. Primero, al menos 12.500 kilómetros de vías ilegales estarían haciendo parte del subregistro que se tiene en el departamento del Guaviare. Esa fue una de las cifras que se habló en la Mesa Regional contra la Deforestación, una articulación que hace la Procuraduría General con las diferentes entidades en el territorio y también a nivel nacional. Se habló allí de que al menos el 80% de la deforestación que actualmente presenta el departamento estarían relacionadas de una u otra manera con las vías ilegales. Sin embargo, no es esta una razón para frenar el desarrollo y el progreso, fue lo que dijo el asesor de la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Carlos Cierre. Dos, el municipio más afectado en el departamento del Guaviare por las vías ilegales es el municipio de Calamar. Hablamos con el alcalde Farid Camilo Castaño, quien aseguró que en este momento su intermediación y lo que él busca es que el gobierno nacional se dé cuenta que esas vías necesitan mayor inversión y no solamente la amenaza de que las destruyan o las inhabiliten, porque eso también perjudicaría a todas las comunidades. Tres, en una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional se ubicaron dos laboratorios para el procesamiento de cocaína en la vereda Salto Gloria del municipio de El Retorno. Según las autoridades, en este operativo se hallaron insumos químicos para producir 270 kilos de cocaína al mes. Cuatro, el gobernador Jason Rojas y su equipo se reunieron con los representantes del gremio de transformadores de leche, que hoy pasan una grave crisis por cuenta de los bajos costos de la leche a nivel nacional, pero también los escasos canales de comercialización a nivel nacional. Hablamos con Jorge Ahumada, presidente de Indulácteos, a quien nos contó los detalles de esta reunión. El gobernador quedó comprometido para poder gestionar ante el Ministerio de Agricultura cualquier tipo de beneficio o subsidio para este gremio. Sin embargo, también reconoció que hay 14 queseras que en este momento no cuentan con toda la legalidad y por eso el compromiso también es que todas las queseras en el Departamento del Guaviare estén legalmente constituidas para poder contar con todos los requerimientos de INVIMA y otras autoridades. Cinco, y fue socializada la quinta fase del alumbrado público en el sector de Santo Domingo. Este proyecto costará 2.090 millones de pesos y busca beneficiar a diferentes barrios y sectores en el Departamento del Guaviare que hoy no tienen este servicio. La obra se espera que dure aproximadamente seis meses y será ejecutado por Energo Aviar. Recuerde visitar nuestra página web www.marandua.com.com. Aquí informamos con responsabilidad.